¿Cómo va? ¿Todo bien? Te llamo Danita. Hola, Dana. Está con frío, me parece. Vamos a ir para allá. Vamos a dar toda la vuelta por aquel lado. Y volvemos. Aquí vienen los Sherpas. Vamos a ir para allá. Vamos a ir para allá. Vamos a ir para allá. ¡Tarán! ¡Tarán! ¡Y el cordón! ¡Chach!